Es un cambio que hicimos con el camping de Herradura, que también vamos a poner en condiciones, porque se equivocó Lino, no cambió el mejor lugar por este, pero él pensando en su masa salarial, en su masa de afiliados que tiene aquí en Capital. Bueno, nosotros como somos del interior, nos gusta también que le quede cerca lo del interior. O sea que pensamos en todos. Y es cierto lo que contó, fueron momentos difíciles cuando iniciamos, pero como nosotros siempre decimos, con la adversidad no se pacta, a la adversidad hay que vencerla, porque si lo hacemos a eso, nos vence la adversidad. Por eso seguimos nosotros estando, porque si hubiera sido por los medios de comunicación, de los porteños y los caranchitos que tienen aquí, nosotros ya no hubiéramos existido. Fíjense que a ustedes parecería que hasta nos están pidiendo ahora hacer milagros. Y lo único que nosotros no podemos hacer como seres terrenales es eso. Pero ellos insisten, ahora me piden que yo haga llover. Yo no puedo hacer llover. No puedo hacer llover. Inclusive aquellos que profesan y son nuestros pastores, andan haciendo colecta de botellitas de agua potable, como si fuera que eso se toma un solo día y van a resolver un problema de la naturaleza que está azotando a toda la Argentina y por no decir a vasto sector del mundo, porque es un fenómeno natural que es el fenómeno de las niñas. Nosotros llevamos más de tres años con una sequía. Y pese a todo eso, y con el esfuerzo del gobierno y con el esfuerzo del pueblo, gracias a Dios podemos seguir cumpliendo con ese servicio tan importante que es que tengan agua. Ahora están, el ícono de ello es Pozo del Tigre. Claro, quieren reflotar lo que una vez hizo que es el periodista estrella del odio, que habló de una señora que habló de hambre de agua. Y bueno, acá tenemos otra que es discípula de ese sector, que trata de utilizar cualquier cosa para ver cómo se instala. Bueno, nosotros tenemos otro sentido, que le damos a la política. La política se tiene que hacer, porque es una vocación de servicio. Y cuando se habla de vocación de servicio, se tiene que hacer con amor, porque si no se hace con amor, las cosas no van a salir bien. Ellos en cambio entienden que la política se construye desde el odio. Y bueno, lamento por ello, corta vida le espera, corta vida. Aplausos. 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 Aplausos.